¡Hello we! Soy Eni Martínez y hoy, vean, vengo preparada, vengo lista, vengo arreglada, vengo más bonita de lo normal porque pueden adivinar de qué les voy a hablar. Déjenmelo por acá, tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ya saben de quién voy a hablar. Pues por supuesto de Sally del extraño mundo de Jack. Estoy segura que a muchos de ustedes les gusta esta película y más en esta temporada de Halloween o de Navidad. Porque es como una combinación de ambas festividades y siempre está el debate de si es una película de Halloween o es una película navideña. ¿Ustedes qué dicen? ¿En qué temporada la ven? ¿En octubre? ¿En noviembre? ¿En diciembre? Yo digo que la podemos ver en esos 3 meses seguidito para que no haya ningún pleito ni un debate. Yo digo que es película para ambas festividades. ¡Ay, me encanta! Así que estoy muy feliz de estar maquillada de esta manera. La verdad es que me gusta mucho el make-up. ¿Cuánto le dan? Déjenmelo por aquí. Y ya, sin más, bla, 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 empecemos a hablar acerca de la historia de Sally. Sally es una muñeca de trapo muy amable, sensata, honesta y muy inteligente que vive en el mundo de Halloween Town. Ella fue creada con diferentes piezas de trapos por el Dr. Finkelstein. Y desde el momento que la creó, la hizo con la intención de que fuera su asistente y compañera. Así que la tiene encerrada y bajo llave. Por esa razón, Sally se la pasa intentando escapar porque quería saber lo que era vivir fuera de ahí. Y pues bueno, en uno de esos intentos, ella hace una poción para hacer dormir al Dr. y poder escapar. Entonces, mientras el Dr. está dormido, ella escapa y recorre Halloween Town. Durante su recorrido, se encuentra con Jack Skeleton, el rey de Halloween Town. Cuando se topa con él, se da cuenta que Jack tiene el mismo deseo de una mejor vida. Así que ella queda profundamente enamorada. Pero como ya saben, no todo es risa y felicidad. El Dr. se da cuenta que ella no está. Así que va en su búsqueda e intenta regresarla con él. Pero ella logra escaparse porque tiene una visión de Jack. Y el plan que tenía sobre cambiar el Halloween por la Navidad. O sea, ella necesitaba advertirle a Jack que las cosas que estaba haciendo no saldrían bien. Sin embargo, Jack no le hace caso y continúa con sus planes. Para Sally era importante que nada de esto suceda. Así que sigue tratando de evitar que Jack realice su plan. Pero fue hasta que Jack tiene una pelea con un monstruo llamado Oogie Boogie que hace caso y decide retirar todos sus planes. Y pues para ese momento, Jack ya se había dado cuenta que también estaba enamorado de Sally. Y por medio de una canción, le confiesa su amor y terminan casándose. ¡Qué romántico! A partir de ahí, la vida de Sally cambia por completo porque fue como Cenicienta pasó de ser una prisionera a ser la reina de Halloween Town. Sin embargo, después de regresar de su luna de miel y pasar momentos increíbles con Jack en el mundo de San Valentín, las cosas comenzaron a cambiar pues ya casi era la época de Halloween y se estaban haciendo los preparativos. Pero para ella era muy agobiante porque tenía que cumplir sus funciones como reina y ella no se sentía lo suficiente como para ser reina. Así que decide dar un recorrido por un bosque donde se encuentran las puertas a los mundos de las festividades. Ella encuentra una extraña puerta que es el mundo de los sueños, donde sin querer libera a un ser maligno llamado Sadman. Este ser deja dormidos a todos los habitantes de todos los mundos, incluyendo a los habitantes de Halloween Town. Esto la deja demasiado triste que comienza a buscar ayuda. Y es aquí cuando la vida de Sally da otro giro. Pues mientras está buscando una solución a todo esto, regresa al mundo de los sueños y se encuentra con los reyes de este mundo. Y se da cuenta, descubre, que estos seres son iguales a ella. O sea, están hechos de trapo. Pero eso no era todo. No solo eran iguales a ella, sino que le dijeron que eran sus papás. O sea, ¿qué? En un principio, por supuesto, que ella no les creyó porque estaba consciente que el doctor Finkelstein era quien la había creado. Entonces, eso no podía ser cierto. Sin embargo, ellos le contaron su versión de la historia que parecía mucho más real. Sally era originaria del mundo de los sueños. Era la princesa. Cuando era una niña, el doctor Finkelstein se la llevó en contra de su voluntad a Halloween Town. Una vez ahí, le dio una pócima para borrarle la memoria y después le sacó todo el algodón y le puso unas hojas secas para que ella creyera que él la creó. Toda esta historia impactó muchísimo a Sally y no podía creerlo. Sin embargo, al entrar a su cuarto, algunas cosas regresaron a su mente, recordó un poco de su pasado y entendió que sí eran sus papás. Así que por eso le pide ayuda a sus papás para derrotar al demonio que había liberado. Pero ellos no querían perderla de nuevo, así que se negaron a hacerlo. Obviamente Sally no se iba a quedar de brazos cruzados, tenía que buscar la manera de derrotar a Sandman y lo logra. Luego va con sus padres, los perdona por no haberla ayudado y se da cuenta que realmente es lo suficiente para ser una reina. O sea, la muñeca de trapo tiene toda la capacidad. La vida de Sally sí fue algo extraña y muy dura y lo peor es que ni siquiera tenía ese destino. O sea, ella podía ser princesa, podía ser reina y lo que fue, fue ser esclava. Bueno, técnicamente estaba encerrada. Recapitulemos un poco su historia. Primero estaba encerrada, luego se casó y no se creía lo suficiente para ser reina. Luego descubre que es princesa de otro reino y que realmente fue raptada. O sea, como que la vida no estaba segura de lo que quería para ella. Porque primero como que le daban, luego le quitaban, luego le daban y luego le volvía a quitar. Entonces, quién sabe. Lo que sí sabemos es que fue lo suficientemente para ser una gran reina al lado de su amor, Jack Skellington. Bien dicen que lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que no es para ti, aunque te pongas. O sea, el destino estaba en que ella iba a ser feliz. Si no era princesa de su reino, era reina de otro. ¿A ustedes qué opinan? ¿Sabían esta parte de la historia de Sally? O más bien, ¿de mi historia? Mi nombre es Annie Martínez. Ah, por cierto, esta historia sí es real. No ha salido en una película, o sea, no hay la segunda parte, pero sí existe en un libro. O sea, todo lo que les acabo de contar sí es una historia oficial de Disney y es la secuela de la película de Jack. O sea, la primera es la película y la segunda es el libro. No sabemos por qué no ha salido la segunda película, pero creo que no quieren arruinar como que la historia que ya se conoce de Jack. ¿O ustedes quisieran que haya una segunda parte? Ah, olvidé decirles el nombre del libro. Se llama Larga Vida a la Reina Calabaza. O en inglés, se los dejo por aquí. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y si quieren que hable de algún otro personaje Halloweenesco o navideño, porque ya casi se acerca Navidad también, me lo pueden dejar por acá para que vayamos preparando esos videos. Yo sé que a ustedes les encantan estas festividades, a mí me fascinan, de verdad. Estos tres meses son mis favoritos, los disfruto mucho y me encanta hacerles contenido de este estilo. Así que les estaré leyendo y ya, creo que hablé demasiado por hoy. Mi nombre es Ani Martínez. Bye, bye. Por cierto, pueden seguirme en todas mis redes sociales como Ani Martínez. Ahora sí, chao. ¡Pelo!